Mucho ruido para Kobli En 3 2 1 Tiempo 2 2 3 4 5 5 5 6 7 13 15 16 16 16 16 17 21 22 23 23 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 27 27 27 32 31 27 27 27 32 32 33 33 34 33 34 35 35 35 35 36 36 37 36 36 38 37 37 38 38 39 41 Electro 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 Hardtech Ok, Electro, Hardtech, and Drum and Bass No, vamos a probar prove sweet roth fut We start our game Dr cathars y empezamos con el segundo turno de esta batalla vamos apoyando chicos apoyando el campeonato de España de Vitor en los 2016 en 3 2 1 Vitor 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 Tiempo Última rondita de esta Última rondita para Basu Mucho ruido En tres Tiempo Pues se fue Heisenberg, llegó Basu Hello It's me Llega Basu de Valencia Pero esta vez desde Berlín Hello from the other side I used to call A thousand times To tell you I'm sorry For everything that I done Clap Hello from the other Pah I used to call A thousand times To tell you I'm sorry For everything that I done Don't 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 Hello 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 Hola 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!